Es un trabajo dinámico, pero que se tiene que, de todas maneras, hacer. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Pero qué es lo de Wix? Wix es este, usualmente todo ese tipo de publicidades, ya sea Facebook, publicidad o Google AdWords, fusionan en la medida de que tú tengas una página. Porque al final la gente tiene que llegar a un sitio. Entonces, tengo alumnos que lamentablemente hacen publicidad, pero la mandan a su fanpage. Entonces, no funciona muy bien. Entonces, yo recomendaría que haga una página. Pero como las páginas pueden ser caras, una alternativa es hacer una página gratuita en Wix. Que te cuesta 0 dólares. La desventaja es de que sale con un nombre largo. Wix.com, slash mi empresa propia, slash no sé cuánto. Entonces, en ese punto, lo que tú puedes hacer es comprar un dominio que cuesta 10 dólares e invertir 48 dólares al año para que te permitan poner un dominio. Lo único malo es que te ponen un poquito de publicidad de Wix, pero tu página queda un poco mejor. Tenemos un ejemplo, ¿no, Julio? Sí. ¿Cuál es la página? Es este, webstore. Es una página que estamos implementando para lo que es importaciones. Punto P. Con los alumnos del curso de los días, este martes. O todavía sigue en .com. ¿Tú me tienes un pasador de W? Sí. ¿O en cómo te sirves? Meppstore.p Dice, meppstore.p Entonces, son páginas creadas en Wix. Está en construcción, obviamente, este sitio todavía. Y justamente estamos trayendo productos de importación. Pero no para venta a clientes finales, sino para venta a nuestros alumnos o de provincia que quieren hacer negocios y luego quieren vender. Digamos, es una empresa de importación mayorista, no minorista, ¿no? Entonces, y eso lo pudimos haber hecho en WordPress, que es un sistema súper perfecto. Pero justamente, como muchos de nuestros alumnos nos piden hacer páginas más económicas, lo hacemos en Wix, para que vean que inclusive con un sistema tan simple, se pueden hacer páginas relativamente... Y eso que todavía está en construcción, ¿no? Tu única inversión acá es tu tiempo y 48, 58 dólares al año. Entonces, no hay excusa en realidad para no tener una... El blogger es gratuito. Tu único costo en blogger son los 10 dólares que te cuesta el dominio para ponerlo. La diferencia es que Wix te cobra por poner tu dominio, 48 dólares. La ventaja de Wix con respecto a blogger es que Wix tiene plantillas. Mejores plantillas que blogger. Entonces, sí vale la pena pagar 48 dólares si quieres ahorrar tu tiempo de hacer tu propia página. Entonces, nosotros, por ejemplo, a todos nuestros clientes que nos piden el paquete económico, les hacemos una página de Wix. Que es mucho más fácil. Y la otra ventaja es que Wix es configurable. Entonces, el cliente, el alumno, después tiene una página que la pueda modificar él mismo. O ella misma. Con lo cual, evita también pagar mantenimiento en la página. Entonces, bajas una página que te cuesta 2.000 dólares a una que te cuesta posiblemente 600 dólares. ¿Es cuánto, 48 dólares, 200, 10 dólares? No, 58 sería, 58. Entonces, pero igual, ¿no? Pero igual, si no quieres, igual puedes poner la página Wixslash.mevstore. Y es gratis en ese caso, ¿no? Que sería recomendable si vas a hacer tu publicidad en Facebook con tu publicidad en Google AdWords. ¿Correcto? Ah, no le he entendido lo último que he dicho. ¿Con cuál podrías hacer tu publicidad en Google AdWords? Ah, con Blogger. ¿Y Blogger no aparece en Blogger? ¿Puedes borrar si tú no puedes borrar? Claro, puedes borrar si que compras un dominio. ¿En Blogger? Sí, pero otra vez, Blogger es muy bueno, pero requiere que tú armes todo. Entonces, a mí me gusta ser más Blogger que Wix, porque tenemos, digamos, tiempo trabajando en eso. Pero si yo fuera nuevo, prefiero pagar 48 dólares, solucionando mi problema y me dedico a mi negocio. Que fuera el que fuera, ¿no? ¿Pero un diseñador gráfico también es mejor el Blogger, no? ¿Cómo? ¿Pero un diseñador gráfico también es mejor el Blogger? No, para un diseñador gráfico es mejor el Wix también. Porque simplemente el diseñador se dedica a hacer logo, las imágenes y la página ya está. Entonces, ahí hay... ¿En dónde? ¿En dónde? Cuando salió Wix en la cara publicitar, sí, aproveches y ponen el punto de cuenta. ¿Eso de acá? ¿Acá? No, no hay otro lado. Wix tiene un paquete de 48 dólares, donde te vas a poner tu página web, pero pones acá publicidad. Si tú pagas 96 dólares, ¿no? Sí. 100 dólares al año, 8 dólares, ya te quita la publicidad. Digamos, ¿no? Esas son un poco las tarifas, ¿no? Yo entré a Wix y en mi correo me mandaron, que tienen un 70% de descuento. Claro, una ventaja de Wix es de que yo a veces recomiendo a la gente pagar el 80 dólares. ¿Por qué? Porque si bien pagan 80 dólares, bueno, como 100 dólares, es casi más simple. 100 dólares. Uno, que te quitas esto de acá. Pero Wix también te ofrece, te regala cupones. Pues, usualmente te regalas 50 dólares para que inviertas en Google AdWords o en Facebook publicidad. Entonces, en la práctica te está costando la página lo mismo que es de acá, 48 dólares. Con la diferencia de que no tienes en Wix. Entonces, vale la pena. Sino que yo lo dejo a propósito, porque tengo alumnos que sí no van a querer pagar de más. Así que quiero que vean cómo va a quedar, inclusive, ¿no? Para que vean el tema, cómo funciona. Bueno, hay muchas más herramientas, en realidad. Las Google AdWords y Facebook publicidad son las más importantes, en realidad. Pero hay muchas más. Por ejemplo, Perú Red es una agencia de publicidad de grupo de comercio. Que permite poner publicidad en todos los periódicos online del grupo, ¿no? RPP, Correo, la página de América TV, Trome, Popular. En todas estas páginas web. Pero la desventaja es de que, la desventaja entre comillas, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, es que las tarifas usualmente te las cobran por mil. O sea, por impresiones. Pero no por clics. Usualmente yo recomiendo clics, porque de esa manera puedo medir más eficientemente mi publicidad. Pero es una alternativa, digamos, local para trabajar, ¿no? Otra forma de publicidad encubierta es Groupon, por ejemplo. Así es. Que sirve, básicamente, para negocios en los cuales, dos características. Mi producto tiene costos variables bajos. Y mis clientes pueden ser recurrentes. Imaginemos que tú tienes un salón de billetes, un spa. Tu inversión más fuerte, ¿cuál es? El local en sí. Las sillas, todo lo demás. Y tienes capacidad ósea, tienes gente ahí que no está haciendo nada. Entonces, el costo de tener un cliente implica, básicamente, los insumos. Cortar el cabello. Y ese costo es muy pequeño. Entonces, imaginemos que un corte cuesta 50 soles. Pero tus costos variables solamente serán 5 o 6 soles. Entonces, ¿qué hace Groupon? Dice, mira, yo voy a lanzar una publicidad para que a 100.000 personas, para que se animen a cortarse en tu local, ¿correcto? Pero con una condición de que le hagas un descuento. Entonces, el descuento, digamos, se recibe el 50%. Entonces, en vez de 50 soles, tú lo estás vendiendo a 25 soles. Pero aparte de Groupon, lo que hace es que se queda con el 50%. O sea, en la práctica, tú estás ganando 2 soles 50. En la práctica, si bien tus costos son 7.50, ganas un poco o no ganas nada. Pero la idea es de que puedas, ese cliente, convertirlo en frecuente. Esa es un poquito la idea de Groupon. O sea, generar clientes. Claro. Y te lo digo por experiencia propia, porque nosotros en MEP hemos hecho operaciones con Groupon. Entonces, hemos hecho algunos talleres pequeños con descuentos. Pero otra vez, tienes que trabajarlo con negocios en los cuales sepas que tus clientes van a seguir comprando más. Si va a ser una sola compra, no funciona. No funciona. Entonces, y ahí está el mercado de esta OLX. Hay una infinidad de estrategias ahora para invertir en publicidad. En realidad, no habría, digamos, habría que hacer un curso completo, digamos, para publicidad. Entonces, ya les, de manera individual, de repente, según estén interesados, les podemos hacer algún tipo de campaña. Por ejemplo, televisión, de repente, en los servicios clasificados. En radio también hay que trabajar con emisoras especiales. Medios impresos. Usualmente no lo recomiendo como en comercio, pero hay revistas que se distribuyen gratuitamente en ciertos distritos que podría funcionar. Publicidad de volantes. Hay que trabajar mucho en el tema del mensaje en el volante. No hay que llenarlo demasiado. Y eso es lo que se llama la publicidad BTL, que es la publicidad creativa. Publicidad en la calle, digamos. Bueno, esto se agrega en otra clase, el boletín electrónico de Mailchimp. Y, en fin, hay una serie de formas de publicidad que tú puedes, este, que puedes trabajar, ¿no? Pero, como les dije, el día de hoy nos enfocamos en dos que eran las más importantes para nosotros, ¿no? Facebook Publicidad y Google AdWords.